A la fecha ya son más de mil productos chiapanecos que cuentan con el distintivo marca Chiapas, con lo que se han abierto alrededor de 200 empresas. Con ello se han generado más de mil empleos directos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por esta razón, en próximas fechas, a fin de fortalecer sus estrategias, esta marca chiapaneca tendrá un relanzamiento, aseguró el Secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos. Con el objeto de tener una verificación de esos productos que se han certificado, que afecte a reforzarlo y que tenga un impulso no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Señaló que en lista de espera se encuentran más de 200 productos chiapanecos que están en proceso de validación por el Consejo Regulador Marca Chiapas. Da mucho gusto ver cómo en Chiapas puede haber esa calidad emprendedora de jóvenes, de señoras, de señores que realmente tienen interés en trascender en materia empresarial. Los más de mil productos Marca Chiapas se han colocado a través de empresas transnacionales en los estados de Veracruz y Nuevo León, entre otros. En la Cámara Líbano Pinto, Carla Oliva Mesa, TV10 Noticias.